Yo soy enemiga de esto, de las mezclas. Soy enemiga de guardar materiales mezclados. Yo siempre tengo los materiales, un solo material y un solo frasco. Porque cuando yo quiero un material, busco el material y sé que no lo tengo que estar ahí buscando entre otros. Me molesta. Entonces, pero bueno, lamentablemente siempre tenemos así, este tipo de materiales mezclados. Aquí tengo mostacillas plateadas y mostacillas transparentes. Por acá, acá. Siempre van quedando bolsitas y bolsitas y bolsitas y frasquitos y frasquitos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Tres mostacillas, no, pero con esas tres palitas que voy a hacer. O sea, estoy bordando algo para ustedes, para que podamos reciclar y utilizar todos esos puchitos de materiales que no podríamos hacer un bordado grande, pero sí podemos bordar algo bonito. No guardes los materiales mezclados. No, eso no se hace. A veces terminamos de bordar y tenemos una montaña de material acá, aquí en el tapete y no nos podemos, no nos da mucha pereza por ahí ponernos a separar los materiales. Es que la mostacillita y estas mostacillas son muy parecidas, así que bueno, las pongo todas juntas, total, da igual. Porque no es lo único que vamos a bordar. Después vamos a necesitar a lo mejor esa misma mostacillita para bordar otra cosa, ¿sí? Para bordar con otros colores y con otras combinaciones de materiales. Entonces no podemos seguir buscando toda la mezcla y sacando de entre los verdes, los amarillos y ¡ay! acá está la mostacilla. Perdemos tiempo, tenemos mucho material ahí mezclado que después por también pereza estar entresacando esos materiales lo dejamos ahí y ese material ya no se utiliza. Y es un material que tenemos guardado sin utilizar. Y termina siempre quedando olvidado y lo terminamos tirando. Por eso lo que yo te recomiendo puntualmente para que eso no pase y no desperdiciemos tantos materiales, que a veces son muy caros, son importados, son hermosos, es que en el momento que te pongas a bordar y coloques los materiales sobre el tapete, siempre pongas poca cantidad. Siempre trabaja con puñaditos de 20, 30 mostacillas. Anda sacando despacito los cristales de a poco, ¿sí? No pongas toda tu montaña de material o todos los materiales volcados en el tapete porque no lo vamos a utilizar, ¿sí? Y ahí es cuando se mezclan y ahí es cuando después ya la montaña de la mezcla ya no la queremos separar. Entonces poned a poquito y a medida que nos va faltando vamos poniendo, poniendo, poniendo. Y cuando estemos por terminar de bordar, que ya nos quede muy poquito para bordar, ¿sí? Ya no recarguemos, ya cada vez pongamos menos, de a tres, de a cinco, para que nos queden pocos materiales en el tapete y cuando terminamos de bordar y tenemos pocos materiales en el tapete ya separamos mucho más fácil ese material y lo guardamos correctamente. Te quiero invitar a mis cursos de bordado en pedrería y bordado en crochet de lunavil. En nuestros cursos tenemos modalidad online y modalidad presencial en Buenos Aires, Argentina. Así que de las dos maneras que puedas, que tenemos para brindarte son excelentes y tenés un seguimiento de profesores exclusivos para que sigan tu desarrollo como bordador y como estudiante de bordado. Así que pedime info, estamos todo el verano porque obviamente seguimos a tu ritmo y a lo mejor ahora justamente tenés un tiempito más para ponerte a bordar y disfrutar esto que tanto nos gusta. Te espero entonces.